Nosotros lo que hemos tomado conocimiento es simplemente que hay un pedido del juez al Ministerio de Trabajo para que el Ministerio de Trabajo vea si emite una resolución de conciliación obligatoria. Por ahora nosotros lo que sabemos es que no hay nada. Si es que el Ministerio llegara a decir algo, nosotros lo que el Ministerio diga lo someteremos a Asamblea Docente para ver obviamente si uno acata o no lo que vaya a salir de ahí, si es que sale realmente algo. Porque hasta ahora, reitero, lo que hay simplemente es un pedido de la Justicia para que el Ministerio de Trabajo dicte una conciliación obligatoria. Pero el Ministerio todavía no ha abierto la boca. Obviamente que el Ministerio tendrá que sentarlo a Cilioni, reabrir la negociación salarial y mejorar el último ofrecimiento vergonzoso que hizo el Gobierno de menos del 30% y cuatro cuotas y una pariteria que pretende llegar a 2015, julio del mes del año que viene. ¿Cuál es el día de ayer donde hubo una enorme Asamblea Docente de 600 docentes participando en la Facultad de Arquitectura, donde se ha ratificado la continuidad del plan de lucha y el paro total de actividades. En el día de hoy ya estaba prevista una reunión nuevamente con las autoridades para ver cómo se avanza con los reclamos nuestros. Nosotros hemos reiterado el reclamo nuestro del adicional. El reclamo de que se convoque de manera urgente la Asamblea Universitaria para que reforme parcialmente el estatuto en el marco de un proceso de reforma total que puede ser más prolongado, pero creemos que tiene que haber urgentemente una convocatoria a esa Asamblea Universitaria que empiece a reformar parcialmente el estatuto por dos temas muy sentidos para la docencia. Uno es la implementación de la carrera docente y otro es la ciudadanía para los pre-universitarios. Lo que requerimos es que se convoque en el mes de medio de septiembre o a principios de octubre esa Asamblea Universitaria y que de una vez por todas reformen el estatuto para poder implementar la carrera docente y la ciudadanía para los pre-universitarios. A eso le hemos sumado obviamente la adicional de emergencia que necesitamos porque nuestros bolsillos están completamente deprimidos.